Hola, amigas de Chicas Guapas, yo soy Piqui Ramos y les quiero contar que hoy acá, en Estilo Veggie, estamos presentando la quinta edición de Aprendí a Maquillarte con Diana, que es una genia total de las mejores maquilladoras de Latinoamérica. Va a haber cinco maquilladores de Argentina que son los mejores y va a ser hoy un make-up over impresionante a las 17 horas por Chicas Guapas, no te lo pierdas. Bueno Chicas Guapas, les quiero contar que hoy hay una genia total del make-up y es Diana, es lo más, yo la conozco hace muchos, muchos años y es un placer tenerte acá, de verdad. Quiero que nos cuentes de Aprendí a Maquillarte que es un suceso y a todas las mujeres les encanta. Además que es la quinta temporada, llevamos cinco años dándole mucho amor, muchos tips de belleza, todos los consejos de maquillaje a todas las mujeres. Esta temporada viene más fuerte el look de fiesta. ¡Ay, me encanta! Es precioso porque es pestañas 3D, ojos muy impactantes, miradas muy protagónicas, piel muy radiante, labios muy sensuales y todo eso en conjunto de un vestuario impresionante. Un tip que nos quieras dar a nosotras las mujeres de maquillaje. Hay uno que me causa mucha curiosidad y es cómo se están aplicando el rubor. Primero, una brocha plana. Segundo, se tocan el hueso del pómulo y aquí va el rubor, no en todo este. Y deben ser tres, contorno, rubor y highlight. Me encanta, el highlight está muy de moda. Muy de moda, siempre, más es más. La verdad que es un placer enorme tenerte acá, te queremos tener más seguido. A verte, me encanta. Por favor. Bueno, chicas guapas, estamos acá con un genio total del make-up, Kenny Palacios. Quiero que me cuentes qué es lo que estás haciendo. Bueno, yo me decidí a jugar por los colores y como para jugar algo divertido y no tan común. Color, muchas pestañas, todo, muy, muy, muy alegre. ¿Tienes algún tip chiquitito que nos puedas dejar a las chicas guapas para las que nos maquillamos todos los días? Yo creo que lo esencial para cada mujer es salir a la calle con un buen rimel y ya estás maquillada. No hace falta tanta base, tanta producción. Lo presentamos a Kenny Palacios, que es un genio de este make-up divino. Gracias. Joaquín López Patasón, contame qué hiciste ahorita. Bueno, me basé un poco en su colorimetría. Sí, ella tiene tonos bastante cálidos. Se usan mucho los colores cálidos también, los duranos, los naranjas, los corales. Y bueno, es un make-up que se podría denominar monocromático. Monocromático no porque os usa el mismo color, sino porque usé colores muy afines a sí mismos. ¿Cómo armaste uno para que sea distinto también? Porque un maravillador se puede aburrir muy rápidamente, si hace siempre lo mismo, ¿no? Yo trato de divertirme en lo que hago y que me guste mi principal cliente, soy yo mismo. Muy bien. O sea, que tiene que estar muy bien para la persona, pero me tiene que gustar a mí. ¿Y qué tip le das así básico? Pues me gusta dar, para empezar de cero, la que nunca se maquilló, ¿cómo arranca? La que nunca se maquilló, le recomiendo que primero trabaje su piel. Es decir, que lo primero es la salud de la piel. Cuando la piel está bien, todo está bien. Gracias, Paco, por estar en el primer maquillarte quinta temporada con Diana Nago. ¡Fuerte el aplauso! Venimos acá en el evento de Aprende a Maquillarte. Increíble de todos los maquillajes que estoy viendo. Y les voy a presentar a Vero Luna, que es una genia total. ¿Cómo estás, Vero? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Vamos a ver lo que elegiste, esta opción que elegiste. Vigimos trabajar un poco en los tonos, en las gamas de la temporada, los tonos rosados, los tonos violetas. Y pasamos del glitter a la piedra. En un momento furor el glitter y ahora las piedras, si los apliques en los ojos, se vio en los desfiles de Europa. Y bueno, nos inspiramos en eso. Este maquillaje. Y aparte ella es una bomba. Quiero que la vean porque... Y me encanta el color, el rosa. Se vino a full el rosa. Este es un rosa como medio fucsia, con un magenta. Mezclamos un violeta también. Y aparte hicimos un trabajo artesanal de poner piedritas. Están todas en el párpado móvil y también en la parte de abajo. Y fuimos trabajando distintos tamaños para crear un efecto de cuando le pegue la luz rebote diferente. Bueno, Vero, es un placer tenerte acá. Te felicito porque vos sos una bomba. Sos hermosa. Seguimos con más chicas. Va a paladar. Nos hizo con palma y qué hiciste hoy de make-up novia. Exacto. Yo me dedico un montón a novias y me encanta hacerlas. O sea, creo que el maquillador de novias tiene que saber cómo tratarlas, cómo son los tiempos, cómo maquillarse. La piel. O sea, la piel me gustó mucho iluminarla, preparar la piel, hidratarla, cuidarla. Dorados, rosados. Es una boca nude. Los ojos resalten. Y un consejo para las novias que dicen, ¿por dónde arranco? Porque busca el look triste en la revista, en internet. Primero, el cuidado de la piel es fundamental para llegar a ese día impecable. Muchas gracias por estar en la pandemia. Y sacan las dos. Fuerte el aplauso para Guadra y... Y yo me quiero. Hablamos de chicas guapas, hablamos de Pau. ¿Cómo estás, Pau? Bien, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, quiero que nos cuentes qué es el make-up que elegiste para hoy. A mí me tocó red carpet, algo a lo que estoy muy acostumbrada a hacer. ¿Tenés algún tip, Pau, para darnos a nosotras las que nos maquillamos todos los días? Para mí lo más importante es cuidar la piel. Si ustedes se cuidan la piel, lo fuman, no tomen sol, comen sano. Cualquier maquillaje, no importa cuál, va a funcionar bien. Me encantó la boca a mí, especialmente. Me encanta, a mí me gusta porque, bueno, es como, es un poco icónica mía, la boca fucsia. Bueno, gracias, Pau. Gracias a vos. Nos vemos. Gracias. Bueno, y ahora sí, estamos con la creadora de Chicas Guapas, Lucía Ugarte. La verdad que te agradezco mucho por haberme traído porque esto fue increíble. Fue genial porque está bueno juntar maquilladores argentinos que tienen una onda bárbara, que tienen un talento increíble, a que se junten en un mismo lugar y para un programa nuevo de make-up, que también está bueno que haya espacios para el maquillaje. Gracias. ¿Cómo fue tu experiencia acá hoy? La verdad que, chocha, aprendí también un montón de cosas. Cada uno tiene su estilo y la realidad que el make-up, lo que me quedo hoy, es que es para todas las mujeres. No hay excusas, todas nos podemos sentir un poquito mejor y como mostramos que somos, es también un poco como somos adentro. Es un gran equilibrio que hay que lograr. ¿No es así? Bueno, un placer total. Gracias. Gracias, Vicky.